Bueno, vamos a factorizar este polinomio. Esto de factorizar sirve para resolver ecuaciones del tipo cuando el grado mayor es mayor de 2. Entonces tú te coges los coeficientes. 1, 1, menos 7, menos 1, 6. David, mírame un momento. Para hacer esto, tienes que mirar los divisores de este número. ¿Qué números son divisores del 6? El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 3, el menos 3, el 6, el menos 6. ¿Ha que probar con todos? No lo sé. Puede que sí, puede que no. Pruebo con el 1. Bajo este. 1. No. Sí, tiene que dar el resto 0. 1 por 1, 1. Y lo pongo aquí. Y ahora sumo este con este. 1 más 1, 2. Multiplico por 1 por 2 y lo pongo aquí. Y ahora sumo este más este, menos 5. Multiplico este por este, 1 por menos 5 y lo pongo aquí. Menos 5 da menos 6 y 1 por menos 6. Lo pongo aquí, lo sumo y me da 0. ¿Que me da 0? Bien. Me da 0. Ah, 1, 2, menos 5, menos 6. Y tengo que seguir probando con el mismo número. Con el 1 hasta que ya no me dé 0. 1, bajo el 1, 1 por 1. 1, 2 más 1, 3. 1 por 3, 3. 3 menos 2, 1 menos... Oh, no me da 0. Me da menos 8. El 1 no vale. Ahora pruebo con el siguiente número. David, ¿estás aquí o no? Que es el menos 1, no es el 2. Pruebo con el menos 1. Bajo el 1, menos 1 por 1, menos 1. 1, menos 1 por 1, menos 1. Menos 5, menos 1, menos 6. Menos 1 por menos 6. Más 6. Bien. Y ahora cuando llego a tener 3 números aquí, no tengo que seguir probando. Hago una ecuación de segundo grado. Con los coeficientes que me quedan. Y me salen las otras dos soluciones. Partido 2 por 1. Entonces, las soluciones de esa ecuación son 1, menos 1, 2 y menos 3. Y se acabó. Gracias. 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 Gracias.